¡Muy buenas tardes! Bienvenidos en Casa con Telemundo. Hoy es viernes. ¡Muy buenas tardes! Bueno, arrancamos esta semana con mucha energía. Ya el domingo es la Pascua. Tiroteo en Brooklyn. Siéntate por favor, Carlitos, a Diana y hablemos de esta noticia porque la verdad es que hay mucho miedo. ¡Feliz inicio de semana! Bienvenidos a En Casa con Telemundo. Este jueves ya son los Latin American Music Awards. ¡Qué linda! ¡Eh, miren quién tengo aquí el día de hoy! ¡Ay, cómo te quiero, chaparrita de mi corazón! Hoy estamos entre chaparritas. ¡Vamos, por favor, Azucena! ¡Vénganse por acá! ¡Vénganse, vénganse! ¡Yo los llevo, yo los llevo! ¡Tráylo para acá, tráylo para acá! ¡Venga! ¡Eso! ¡Alegría, señores! ¡Qué gusto tenerlos con nosotros! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué hora es! ¡Es hora de mi casa con Telemundo! ¡Llegamos! ¡Eh, vamos! ¡Adelante! ¡Nubres, señores! ¡Energía! ¡Qué rico comenzar la semana con cosas buenas, buenas noticias! Y justamente es lo que tendremos aquí. Todas las madres en México, en Salvador y Guatemala que celebran este día. ¡Eso! ¡Yo hoy corro, Ana! ¡Hoy yo corro! ¡Muy buenas! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hafincao, afincao! ¡Muy buenas tardes! Americanos, por supuesto, y aquí les vamos a hacer su merecido prom en vivo. ¡Ah, yo quiero ver una foto tuya de tu prom! Yo fui al prom. ¿Quién es? Como me siento hoy en día, de ser dominicano, que uno de los más, uno de los más grandes de la República Dominicana, de bachata, se haga puesto... No solo de la República Dominicana, Romeo Santos lleva dominando y negativa. Negativa, importante, luciste radiante en Nueva York, cautivaste la... ...de las calles del bronce y de todos esos territorios. Señores, hoy tenemos un show de lujo. Que vamos a estar contentísimos con toda la cobertura y vamos a hablar justamente del mundial, ¿no? ¡Eso, señores! ¡Es lunes! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos a iniciar la... ...tenía conocimiento, entonces yo por eso le voy a dar no like a que lo critiquen, porque al final del día era cuestión, como bien dice Ana, organización del hotel, de decir, oye, ustedes no se pueden parar aquí al frente porque hay un evento que está tomando lugar. Exacto, y yo estoy de acuerdo contigo. En Casa con Telemundo te está dando la oportunidad de ganar un viaje a Universal Studios Hollywood o Universal Orlando Resort, donde podrías encontrarte con el feroz Indominus Rex o ser parte de la cacería junto a los Velociraptors. Además, unas vacaciones que solo pasan en Universal Parks and Resorts. Te invitamos a participar del 2 al 27 de mayo. De lunes a viernes te daremos la palabra clave del día para que te registres en telemundo.com diagonal gana.